Son miembros de la empresa constructora Gotera, una brigada de trabajadores por cuenta propia, que por estos días devuelven importantes valores patrimoniales al inmueble, con el asesoramiento constante de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos. En este año estamos realizando ahora esta intervención que desde todo el punto de vista ha tenido el asesoramiento directo desde estos momentos de pandemia. De aquí estamos en el acompañamiento siempre de esta brigada, independientemente de que tenga especialistas en la materia, bueno, nosotros somos nuestra misión de preservar los valores que tiene toda esta ciudad y su centro histórico. Las labores de restauración tienen un plazo de desarrollo de ocho meses, en los cuales se debe rescatar la carpintería, los adornos con yeso y otros elementos fundamentales para este edificio que destaca por su eclecticismo. Nos hemos encauzado a eliminar fisuras, grietas, problemas de corrosión y oxidación en diferentes elementos, ya sea elementos estructurales o elementos decorativos, la restauración de decoraciones ornamentales, de racillas. Entonces lo que estamos haciendo en estos momentos, estamos en la etapa de restauración, trabajos que implican lijado, revestimientos con morteros tradicionales, con el uso del hidrato de cal, por ejemplo, que se usaba desde tiempos de antaño. Constituye un proyecto de elevada complejidad en el que debe primar la precisión, el cuidado de los detalles y, por supuesto, la seguridad de quienes aquí laboran. Ana González Figueredo, Notizur.